Tómalos fotos y clábanos Como que se quiere perder Ahora vete para allá y para acá para que veas porque si fuera un espejo el espejo vivía a un lado y el otro lado desaparece pero si es un cuerpo que brilla Es que vamos a ver y acá brilla y el otro lado y el otro lado aquí y el otro lado y el otro lado que es el truco que nosotros Gracias.